¡Suscríbete al canal! Los trabajos se están realizando a marchas forzadas, todo está casi listo para la develación de este monumento que se ha instalado justamente aquí en el Paseo de la Reforma, un monumento que rinde homenaje a las mujeres indígenas y que se ha instalado en un espacio alterno al que ocupaba el monumento a Cristóbal Colón, que hoy se ubica a esta joven que se ha instalado en esta, lo que se ha denominado la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Como puedes observar, trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino, a través del área de mejoramiento urbano y mantenimiento integral, están realizando los últimos detalles, afinando los últimos detalles. Se espera que los camiones de volteo lleguen en cualquier momento para retirar este concreto y posteriormente van a colocar flores, porque de manera extraoficial, Ceci, se dice que hoy a las cinco de la tarde, el propio jefe de gobierno, Martí Batres, acompañado de todo el gabinete legal y empleado, van a hacer la develación de este monumento y, pues, posteriormente ya todos los capitalinos podrán acudir a poderlo vislumbrar. Así están las cosas, dos carriles afectados a la movilidad del paseo de la reforma para quien viene de la zona de la avenida Los Insurgentes, por la presencia de los vehículos particulares y oficiales que están trasladando el equipamiento que se está utilizando para, pues, trabajar en esta Glorieta. Así es de que mucho cuidado, mucha precaución, constante cruce de trabajadores, constante cruce de peatones en esta zona, a manejar con cuidado y, por supuesto, estar atentos de la información oficial que emite el gobierno capitalino con la develación de este monumento. Estaremos muy al pendiente, Ramón, y bueno, también a ver qué pasa en las próximas horas, como dices, quizás se pueda dar la develación más al ratito, así que estaremos al pendiente de lo que sucede. Gracias por la información, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, pendientes.